Coscu opinó sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock y banco al comediante. Yo defiendo mi opinión porque considero que si bien la ofendieron y ofendieron a la esposa de Will Smith primero, con un chiste muy de mal gusto, que no se hace, yo siento que el chiste no fue malintencionado, no fue mala leche y no fue adrede, fue el accidente del vivo, algo no planeado y Chris Rock la verdad la cagó, ¿entendés? La cagó, pero yo, mi lectura es, uno la caga a mi entender sin querer, sin medir como lo que va a pasar y el otro es consciente de lo que va a pasar, se tiene que levantar del escenario, caminar hacia el frente, en medio de una ceremonia un tipo muy experimentado, una de las estrellas más grandes de Hollywood, que es Will Smith, se tiene que levantar y pegarle una cachetada a un compañero de él y darle vuelta a la cara de una cachetada. Me parece que uno no está premeditado y el otro tiene tiempo para pensarlo y decidir, uno no es a propósito y el otro sí es a propósito, uno es consecuente y el otro no, ¿entienden? El streamer realizó una transmisión en directo a través de la plataforma de Twitch y se pronunció por sus redes sociales a respecto de la polémica acontecida en la más reciente entrega de los premios Oscar, realizada por la Academia de Hollywood que galardona a la industria cinematográfica. Lo cierto es que en medio de la ceremonia, el humorista Chris Rock realizó un chiste dirigido hacia la esposa de Will Smith, que no fue para nada bien recibido por el actor y su esposa, ya que bromeó con la enfermedad de ella. Básicamente lo que dijo Chris Rock fue que esperaba verla en la segunda parte de la película titulada Hasta el límite de 1997, que fue protagonizada por Demi Moore, quien tuvo que raparse para interpretar el personaje de una militar, burlándose de la falta de cabello de Jada Smith. Gane, por favor. Jaden, te amo. No puedo esperar por ver la parte 2 de G.I. Joe. ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith ha sacado la mierda de mí. Will Smith acaba de pegarme una buena tunda. ¡Wow, dude! Estás loco. It was a G.I. Jane job. Keep my wife's name out your fucking mouth. Quítate el nombre de mi esposa de tu maldita boca. El problema radicó en que la mencionada falta de cabello de la esposa de Will Smith se debe a que tiene alopecia, una enfermedad que provoca la caída del pelo. Precisamente hace un tiempo atrás había hecho mención a este tema con un video. Now, at this point, I can only laugh. Y'all know I've been struggling with alopecia. And just all of a sudden, one day, look at this line right here. Look at that. Look at that. Posteriormente, durante la entrega de premios Will Smith, ganó la categoría Mejor Actor. Y rompió un llanto a referirse a todo lo suscitado pidiendo disculpas. I'm being called on in my life to love people and to protect people and I know to do what we do you gotta be able to take abuse you gotta be able to have people talk crazy about you in this business you gotta be able to have people disrespecting you and you gotta smile and you gotta pretend like that's okay I wanna apologize to the academy I wanna apologize to all my fellow nominees Ante todo esto, el streamer Coscu decía hablar al respecto compartiendo unas palabras en su cuenta oficial de Twitter que decía lo siguiente Perdónenme, pero yo soy Tim Chris Rock de hecho Will Smith inicialmente se ríe del chiste está todo improvisado, podés equivocarte son unos Oscars, son colegas y por lo que contaba Chris Rock más que eso también ¿Cómo vas a humillarlo así? El chiste fue malo y totalmente desafortunado pero fue con mala leche? Lo dudo Yo no estoy en contra de que se enoje obvio que se va a enojar porque el chiste fue malo pero yo pienso que a veces cuando vos estás ahí arriba del escenario y te dicen vos sos re chistoso Chris Rock hace chistes se te puede escapar un chiste malo y tenés que pedir disculpas y tenés que hacerte cargo pero hacerse cargo es como una frase que se puede entender de muchas maneras hacerse cargo siendo Chris Rock se puede entender de muchas maneras muteó Whatsapp perdón, no sabía que se escuchaba ¿ahí se muteó? sí se puede entender de muchas maneras entre ellas yo creo que nunca en la vida Chris Rock pensó que haciendo un chiste desafortunado malo horrible iban a levantarse en el medio de una ceremonia como los Oscars a pegarle una cachetada y humillarlo frente a toda la audiencia mucha gente cuando uso la palabra humillarlo porque Will Smith lo humilló con esa cachetada me dice pero Chris Rock primero humilló a la esposa es válido es válido hasta ahí ¿por qué? porque Chris Rock humilla a la esposa de Will Smith para mí para mí porque es mi opinión y eso es lo que hay que tenemos que abrazar cada uno de nosotros nuestra opinión y no dejar que nada que por ser la opinión menos popular o menos elegida la dejemos y la abandonemos y no la defendamos yo me equivoqué y lo reconozco en poner soy team Chris Rock porque para mí los dos se equivocaron solo que para mí Will Smith se equivocó mucho más Will Smith tuvo ese tiempito para pensar adicional y decir esto es un papelón y es muy violento subirme y darle vuelta a la cara de una cachetada a un compañero la mejor manera o el mejor accionar creo yo para Will Smith era aprovechar subir al estrado hablar y manifestarse en contra de de los chistes de mal gusto que pueden ofender a cualquier persona ya sea a su esposa o a cualquiera sin querer me pongo a leer el chat y leo comentarios como el de Facundo si te tocan un familiar así vas a reaccionar igual te voy a explicar Facundo lo que me enseñaron a mí lo que aprendí yo a lo largo de mi vida si yo estoy en esa situación y me dicen tu viejo es un puto y se murió porque tiene Alzheimer por poner un ejemplo yo de ninguna manera no voy a parar a pegarle una cachetada en el medio del show de ninguna manera yo voy a esperar a tener un momento una entrevista porque no sé si Will Smith sabía o no sabía que iba a subirse al escenario en algún momento supongo que sí sabía voy a esperar ese momento para ubicarlo de la mejor manera posible y con como con con otro estilo la verdad cada uno puede reaccionar como le parece yo estoy hablando de mi reacción porque ustedes citan a la muerte de mi viejo o a o a que me bardeen con esto o con lo otro y yo les estoy tratando de explicar como reacciono o como siento que yo reaccionaría en esos casos porque también es válido el comentario que te dice vos nunca sabés como reaccionarías claro nunca sabés como reaccionarías pero yo no soy y no me caracterizo por ser una persona violenta no no es que quiera decir no es que quiera decir si ustedes son violentos o si les putean a un familiar o a su novia o a su esposa ustedes tienen que hacer o no tienen que hacer no simplemente fue tan masivo esto que pasó con los Oscar que nada me pareció me pareció que hablarlo y debatirlo en el stream podría ser piola no 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 no